¿Qué es el sindicato de inquilinas? Bueno, pues si quieres... Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir y gracias por invitarme. Yo vengo representando, me llamo Luis, y vengo representando la plataforma de Torre la Vega y agradeceros también a los de Santander, que estuvisteis el otro día, el sábado pasado, allí con nosotros, en una reunión que tuvimos muy productiva. Y yo quería explicar un poco, voy a ser breve, pero quiero dejar claras unas cuantas cosas. La plataforma nuestra, en su momento, se vino abajo. Esto para mucha gente dejó de tener sentido la lucha, no para mí, ni para cuatro más, pero ya lo único que se intentaba negociar era salir, yo qué sé, airoso, con una nación en pago, perdiendo muchísimo dinero en la mayoría de las ocasiones. Y tal, entonces hubo ahí un grupillo que nos quedamos, y empezamos a entrar por ahí en Internet, por estos mundos, y empezamos a ver que en una zona concreta del país, que era Cataluña, y en concreto en Barcelona, había gente que estaba luchando por el derecho a la vivienda de una manera diferente, y que estaba obteniendo unos resultados, pues, más que buenos, yo diría súper buenos, con las reservas propias de que no todo se gana, ¿no? Este movimiento se llama 500x20, bueno, son dos, digamos, Prou o Especulación, si queréis anotarlo podéis entrar en Internet, lo tenéis, Prou, Basta de Especulación.org, Prou o Especulación.org, y la plataforma 500x20, que es que están luchando, porque en cada distrito de Barcelona, Barcelona es un distrito, claro, tiene distritos que son como Santander, casi, pues haya a disposición 500 viviendas públicas con un alquiler que no supere el 20% de los ingresos de la unidad familiar, esto es ideal, ¿no? Y no es utópico, o sea, es que sería lo normal en un país decente, ¿no? Y con unas políticas de vivienda, como tienen que ser, entonces hay que ver esas 500x20, 500 viviendas por el 20% de edad. A nivel de... nosotros hoy en Torralavega no tenemos ningún afectado de alquiler, desgraciadamente, no sé, porque los tiene que haber, ¿eh? Pero de momento no se han acercado, vendrán, porque hemos vuelto a levantar la plataforma, ya tenemos muchísimos, muchísimos, bastante gente con problemas todos de hipoteca, de ejecuciones y tal. Entonces, este movimiento se basa en la lucha por la vivienda, pero hay viviendas, el otro ya lo dijo, Antonio estuvo allí, lo dijo Andrés Jordana, el abogado de Barcelona, que es difícil recuperar algunas viviendas, porque las han vendido y las tiene otra persona que las ha comprado legalmente, pero esa persona las ha comprado legalmente, que se las haya comprado un banco estafador, pero sí se están consiguiendo indemnizaciones por la pérdida de vivienda. Bueno, bien, usted no puede devolver la vivienda, pero me tiene que pagar 80 indemnizaciones de muchos miles de euros, ¿eh? Y por los daños y perjuicios. La vivienda no la puedo recuperar, pero usted me ha hecho a mi daño y lo paga. Y hay una cuestión que es que hay que meter demandas a saco, demandas a saco para ir creando, no jurisprudencia, doctrina, no sé cómo se llama esto exactamente, que ya tal. Cuando ya al banco le dices, te voy a demandar, eso era impensable, ¿vale? Hace no mucho. Unos mindundis, como éramos, ¿cómo me iban a demandar estos a mí si no tienen dinero? Claro, ibas a una boga, ¿cuánto me vale? Y dice, 1.500 de provisión de fondos, 400 o 500 para el procurador, no sé qué, no sé cuánto, garantía, ya veremos. ¿Qué quieres, que pida autopréstamo? O sea, no puede ser, ¿no? Ahora se puede hacer porque nos puede costar, dependiendo de la situación económica de cada uno, mucho, poco, nada. Pero todos con el mismo derecho y todos al mismo nivel y que todos podamos ejecutar ese derecho y esa bucha, ¿vale? Y en eso estamos y os deseo a todos por lo mismo. Mucha suerte porque esto es duro, pero no hay que rendirse. Gracias. Tengo que leer una cosa, que es sobre la PAH, que dice que la PAH no apoya a ningún partido político y no queremos ser utilizados con fines partidistas. Entonces, ya una vez dicho eso, pues queremos invitaros o proponeros una campaña que consiste en ir a todos estos bloques donde ha sido la gente desahuciada o donde nunca se ha vendido un serio porcentaje de pisos a hacer campaña para empezar a concienciar a la gente sobre el problema de la vivienda. Decir que no hace falta construir más, que tienen muchísimos pisos cerrados y que debería haber, pues eso, una garantía habitacional porque lo que no podemos hacer es que lo que nos cuesta la renta, o sea, la casa, supere pues el 20% de nuestra nómina. Eso es algo que no se puede consentir porque todavía te lo dicen, ¿no? Es que estás viviendo por encima de tus posibilidades, ¿no? Es que si vives en una casa de 600 euros cuando cobras tal, es que estás viviendo por encima de tus posibilidades. Pues es que no tenemos otra, ¿qué posibilidades hay? Si ya no hay casa es por 400 euros, que sería mi 20% de la nómina. Entonces, pues bueno, decir que la campaña, eso, consistiría en hacer pegada de carteles, buzoneo en estos barrios y me gustaría, pues que sacaseis el móvil y miraseis en el calendario a ver si es que os viene bien hacer la campaña en verano o no podéis, o sea, en serio, por favor, sacadlos nuevos días. Y el problema es que ha decaído, como ha explicado el compañero Luis, ha decaído la lucha, o sea, la lucha no, la conciencia por el problema habitacional que sufrimos los españoles o los cántabros o los de Madrid o los de que queráis decir. Un problema gravísimo que se ha venido a agravar ahora con los pisos turísticos. La Paz Andandés o la Paz de Cantabria venía trabajando hasta hace relativamente poco con temas de hipotecas, que era lo que desde el 2000, 2008, era el boom que ha habido, la gente se endeudó comprándose casas por la propaganda que recibía de los partidos que gobiernan, que se alternan en el poder y de los medios de comunicación diciendo que vivir de alquiler era de pobres y era de tontos porque vas a estar pagando en alquiler si puedes comprarte una vivienda. Con trabajos, como ya sabemos, que no hay ningún trabajo fijo y menos los que son trabajos de trabajadoras y trabajadores que ya sabemos cómo son. Hoy estás aquí y a la hora siguiente estás despedida. Es así. Y se metían en hipotecas de 20 años, no sé qué. Terrible. Además, con unos precios de la vivienda, terrible. Eso ha sido un primer paso donde se crean las plataformas afectadas por la hipoteca, de estos desahucios y tal. Pero ahora nos volvemos a encontrar porque, claro, este problema no es un problema de ayer y de hace dos años. Es un problema que se viene arrastrando España y en especial Cantabria y Santander de especulación de la vivienda. Aquí, ya en los años 90, finales de los años 90, se hablaba de construir vivienda pública para que se abaraterían los costes en aquella época. Estamos hablando de los finales de los 90, en lo que es La Remonta, cuando se la remonta, ¿no?, ahí a Peña Castillo. Si iba a construir allí vivienda pública, al final, entre unos y otros, como dijeron, no, esto es muy bonito para los pobres. Aquí mejor una reunión de la situación de las buenas. Al final no se ha hecho. No se ha hecho nada. Porque no interesa. No interesa hacer viviendas públicas ni expropiar, ni menos expropiar, porque la propiedad privada es un derecho sagrado. De momento, es sagrado. Es un derecho humano. Es sagrado. Ya, hasta el sentido humano, es sagrado. Porque os recuerdo a todas y a todos, bueno, os recuerdo, si sabéis que se está celebrando el 80 aniversario del desembarco de Normandía, que vinieron, nos liberaron del fascismo, no sé qué, patatín, patatán, Putin es muy malo, pero me voy a quedar con dos palabras que repiten mucho. Democracias liberales. Democracia, está por ver que estamos viviendo una democracia. Y liberales sí es verdad. Porque cada vez que oigáis la palabra liberal, salir corriendo, ¿eh? Ya te atemblas. Salir temblando, porque liberal ya nos esconden, porque antes decían que éramos las democracias del mundo libre, no sé qué, ahora somos liberales. Ya ni, no nos dejan ni otra opción. Por lo cual, hay que luchar contra eso. ¿Y cómo se lucha contra eso? Aparte de la calle, que es muy importante estar en la calle. Pues bueno, entonces, en ese sentido, pues tenemos una moción que vamos a presentar a los partidos y que queremos, de nuevo, va a ser en Santander, porque es la capital y porque, por valancia, pues al final, como estamos todos aquí, más o menos, pero la nuestra idea es llevarla a los grandes municipios de Santander y pequeños y aquí le damos la mano a Torravea, que sí, ahí estaremos, les damos la mano, que les parece que la debatan, si se puede ajustar a lo que es Torravea, yo creo que sí, porque va a ser una cosa muy estándar sobre los pisos turísticos y entonces ir llevándolo a todos los ayuntamientos para que se vaya aprobando o por lo menos que se tenga constancia, sabemos que igual no se va a conseguir nada porque gobierna el gobierno autonómico es automático y si generalmente suelo gobernar en España ahora la derecha moderada, ahora está la derecha conservadora y probablemente luego esté la otra derecha, pero bueno, eso ya es la futura. Por lo menos para generar ese debate en la sociedad entre nosotros y decir a la gente que aunque creas que no te afecta, te puede afectar porque un mal paso dado que te has metido en una hipoteca, has caído enferma, has caído enfermo, pierdes tu trabajo, te sabe mal el negocio y eso hay que evitarlo. Y el tema de los pisos turísticos es la vuelta a la tuerca que todavía pone más, más difícil, pero muchísimo más difícil que la gente aunque tenga trabajo pueda acceder a una vivienda para vivir porque luego se nos lleva la boca de que hay que crear familia que no sé qué, yo no sé quién a dices va a crear una familia si no tiene trabajos que no les da para mantenerse y luego no tiene un nuevo hogar donde vivir, es que es redesarrollarte como ser humano tu familia, no sé quién lo va a hacer, pero bueno, en ese sentido vamos a intentar desmontar todas las falacias que desde los medios y desde los partidos que gobiernan, sobre todo aquí en Cantabria, aquí están, de que el turismo trae riqueza, que el turismo no sé qué, que el turismo no sé cuánto, el turismo ni trae riqueza ni trae nada, el turismo de masa, una cosa que viene aquí que están echando a la gente de sus viviendas pagando el alquiler, o sea, pagando religiosamente el alquiler durante años, les están echando a la calle, les mandan a un burofax diciendo, mañana en junio te reciendo el contrato, oiga, pero si tengo dos años de contrato, ah, bueno, bueno, entonces ya reculean un poco para atrás, pero están actuando así porque la gente me negoció, pero decimos, ¿tiene la culpa el propietario pequeño que tiene un piso? No, la culpa tiene las grandes inmobiliarias, los bancos, los fondos de viviendas, que son una normativa clara donde venga recogido los pisos, el número de pisos, el número de personas o de gente turística, de pisos turísticos que puede soportar una ciudad, los barros tensionados, etcétera, una normativa, claro, es que no, no quieren, no quieren hacerla porque estamos funcionando con la normativa, creo que es de la ley de vivienda del gobierno central, porque el gobierno autonómico tampoco tiene ninguna ley, se remite a la otra, con lo cual, arriba o revuelto, ganancia de pescadores, que es lo que quieren ellos, por eso siempre vamos un poco por detrás, un paso por detrás, porque cuando llegas y encuentras una brecha, te la tapan, te la tapan aquí, con otra cosa, entonces, hace falta cosas de estas, elaboración de un censo preciso por parte de los entidadamientos y el gobierno autonómico que incluya la oferta de este tipo de viviendas destinadas a alquiler de temporada, solicitud a los ayuntamientos de carácter obligatorio para poder alquilar una vivienda por temporadas o estancias cortas, esto hará que se pueda tener un censo preciso de cuantas viviendas y locales se están destinando para uso turístico, este, el tercer punto que pedimos, parece que ha creado un cierto movimiento habitacional, vamos, de defensa de la vivienda, controversia, es grabar con un impuesto ocológico a las viviendas que destinen su uso para alquileres turísticos, pudiendo realizarse mediante momentos de libres, hombre, claro que el cuerpo nos pide que se prohíba esta práctica, o sea, claro, aquí es, o todo o nada, conociendo como funciona este y el resto de países, va a ser nada, es, entonces, para evitar que a la gente que está viviendo en su casa, porque su casa, aunque no esté ahí, no esté pagando, o sea, perdón, no esté, no sea físicamente suya, no sea propietario, pero lleva igual diez años, ocho años viviendo al alquiler en la misma casa, que esa vivienda no se pueda utilizar en cinco años para pisos turísticos, si hay personas viviendo, usted no puede, queda comprar el edificio me parece muy bien, pero usted no puede echar a la gente en cinco, o sea, destinar en cinco años esa vivienda a pisos turísticos, eso sería, y diréis, la ley, no te dirán, oh, bueno, con mi casa hago lo que quiero, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, con tu casa sí, pero es que cuando hemos hablado de que hay que regular el número de viviendas que tiene una empresa de estas en un fondo buitere, estamos hablando de que están comprando 10.000, 20.000 viviendas, o sea, auténticas salvajadas, que las cierran cuando les interesa para que el precio no baje y las sacan a la venta o las alquilan cuando interesan en zona, y eso es especular, y eso cualquier gobierno lo tenía que impedir, porque los gobiernos están para defender a la ciudadanía y a la gente, no para beneficiar a un grupo minúsculo, a una parte pequeña de la sociedad que son empresas y encima muchas extranjeras, porque no son ni españolas, son empresas extranjeras que vienen aquí a invertir, a invertir, hacia lo suelo, con lo cual habrá que plantearse cómo seguimos la lucha, yo, si igual dentro de X años o años A, si hay que presentarse como una formación política solo con el tema de la vivienda, nos presentamos, porque lo que no está es que, ay, que sí, que sí, que hacemos, que fíjate, mira todo lo que vamos a hacer, pues, y pasan los años, aumenta, siguen los desahucios, la gente joven ya no tiene un sitio donde poder hacer su hogar o ir a la ciudad a estudiar una carrera y tiene que alquilar y ya los padres tienen que dejarse en pastón para que pueda alquilar una vivienda y estamos hablando que están alquilando habitaciones, pero dentro de las habitaciones, habitaciones, o sea, ya hay desahucios de gente que comparte habitación. Paso. Pues eso, le doy paso a Dime. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.